Muy buenas y muy poco impresionadas noches de este viernes 20 de 24, 24 de marzo de 2023, último día de la semana, digo muy poco impresionadas porque a estas alturas cada día nos impresionan menos cosas y las que nos impresionen que vayan pasando. Arranco los viernes, me gusta hacerlo, con referencias económicas y más cuando son de una entidad tan sobresaliente como una de las noticias que conforman la actualidad de este último día hábil de la semana, ese informe del AIREF en el que se le propina un durísimo varapalo a la reforma de pensiones perpetrada por este gobierno, una reforma de pensiones que lejos de asegurar la sostenibilidad del sistema, no se endeuda, según la autoridad fiscal independiente, pues nada más y nada menos que podría llegar hasta porcentualmente hasta casi un 190% del PIB, es decir, una puñetera salvajada. Nuestros nietos, nuestros bisnietos, los hijos de nuestros bisnietos y de nuestros tataranietos estarán pagando todavía los caprichos, la impericia, por no ser más duro, de este gobierno, del señor Sánchez Castejón, de Yoyo Holanda Barrio Sésamo Díaz, del señor Escrivá y de Nadia Calviño. Por supuesto que ahora, por fin, desde hace 24, 48 horas se está enterando de que ni siquiera los precios bajan, sino que no dejan de subir también en los supermercados en donde ella dice hacer la compra. Ahora, hablaremos de este asunto, hablaremos de París, donde los sindicatos, y lo dice una persona, creo que todos me conocéis a estas alturas, que no se caracteriza por ser precisamente afín a los sindicatos, pues están quemando la capital francesa y alguna ciudad importante como Burdeos, desde hace tres o cuatro días, allí los sindicatos no comen gambas, se dedican a hacer lo que hacen los sindicatos, claro, protestar cuando a ellos algo no les parece bien, incluso tengo yo la sensación, tengo para mí, de que igual se les está yendo un poquito la mano a algunos, ¿no? Porque ayer, anoche, casi queman, y ahora ya no estoy de broma, y dejo la ironía a un lado, prácticamente quemaron el ayuntamiento de Burdeos, porque insisto, allí no pierden el tiempo comiendo ni gambas ni centollas de la ría. Y hablaremos también de la cumbre que arranca, la cumbre hispanoamericana, que arranca en la República Dominicana, de hecho ya están allí, tanto su majestad el rey Felipe VI, como el ministro Álvarez, Pedro Sánchez Castejón, creo que en este momento, no voy a hacer lo que fraga, que le preguntaba a Vázquez Portomeñe, en mitad del vuelo, en mitad del océano, que qué hora era. Yo creo que a esta hora ya habrá llegado Sánchez Castejón, y le dedicaremos también algún tiempo a todos los asuntos, nada menores y muy importantes, que se ventilan allí. Y si tenemos tiempo, hablaremos con mucho cuidado, con mucho cuidado, que aquí vienen dando y vienen disparando, metafóricamente, hablaremos de más comensales conocidos, presuntamente, presuntamente, y que asistían a esas cenas del mediador Navarro Tacoronte y de Tito Berni. Alguno, su nombre se ha filtrado siempre, presuntamente, alguno de los que el otro día estaba especialmente nervioso en el Congreso. Desconocemos si por causas naturales o inducidas, o porque sabía que su nombre iba a tardar 48 horas en salir. Saludo ya a los miembros de la mesa de derecha e izquierda, don Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Popular. ¿Cómo estás? Gracias por venir, muy buenas noches. Carlos Paz, buenas noches, gracias. Un placer. Don Juan Jara, gracias y buenas noches. Un placer. Don Fernando Martín Adalmao, gracias también, buenas noches. Buenas noches. Agradecido por su presencia, muy rápidamente, las formas de sintonizarnos. La TDT, nuestras direcciones de internet, www.distrito.es, www.eldistrito.tv.es también. Distrito tiene un canal en Telegram, también nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 669-728-673 con el texto Quiero Información. Les mantendrá al corriente de toda la programación de esta cadena. Tienen distintas aplicaciones a su disposición, compatibles con todos los sistemas operativos. Y si están en los Estados Unidos, pueden sintonizar distrito también desde la plataforma Roku. Y les cuento muy rápidamente que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sinviolina y Megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestra mucosa. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Sinviolina y Megaflora en su tienda habitual en Parafarmacia Mundo Natural, aunque les recomendamos que en estos días se queden en casa y lo adquieran directamente en la web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Y arrancamos ya, que hemos consumido demasiados minutos en esta presentación. Don Daniel Lacalle, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por haber tenido paciencia hoy especialmente, porque llevas unos minutos conectado. Oye, tú y yo ya llevamos hablando en las últimas semanas un montón de veces, tanto en este medio como en Periodista Digital también, y tú en tu propio canal, acerca de esta reforma trampa. Tú lo has calificado, creo que acertadamente, como la trampa escribá, pues por cositas menores, entre comillas, como esa cláusula de la revisión que establecen a los tres años, que si esto no funciona, pues en vez de cambiamos de bebida y ya está, y se acabó la presente historia. Hoy, a mí me parece, no soy un experto, no sé tú cómo lo verás, me parece especialmente tremendo y especialmente grave el informe de la AIREF. Es decir, es que desmontan completamente esta reforma que ha perpetrado este gobierno, desmienten por completo que esto garantice ni un ápice la sostenibilidad del sistema, y sitúan, bueno, pues el nivel de deuda en el que nos vamos a poner, gracias a esta reforma, pues casi en un 190% del PIB. Y a pesar de todo, le he escuchado decir al otro figura, a Escribá, unas horas después, que no le ha parecido tan mal el informe de la AIREF. Perdóname, me indican los compañeros de realización, Daniel, te voy a despedir un momento, te van a volver a llamar, a ver si conseguimos mejorar ese sonido, porque hay algo por ahí que se acopla. Ahora, don Mario Garcés, pues bueno, pues mientras volvemos a llamar a Daniel, ¿qué te parece el informe de la AIREF? Tú que además tienes muy buenas relaciones con esa casa. Tengo relaciones, y sobre todo quien tiene muy buenas relaciones es Escribá. Hombre, estuvo ya hasta antes de ayer. Que fue superado por el Escribá político, algo parecido a un proceso de transformación como el que ha vivido Marlaska. El tema de las pensiones es un tema complejo. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenemos que garantizar como Estado una cobertura suficiente y necesaria a todas aquellas personas que después de haber trabajado durante toda su vida, necesitan evidentemente tener los recursos suficientes para poder cubrir sus necesidades perentorias y para poder disfrutar de los últimos años de su vida. Altrato de un sistema de capitalización como el que hay hasta ahora, como el que se fundó a lo largo de los últimos 100 años, que es el sistema de seguros, que por cierto no fundó el Partido Socialista Obrero Español, Indalecio Prieto, como ellos dicen, sino que viene de antes. El sistema realmente solamente se puede nutrir y puede captar recursos suficientes para que sea sostenible en el tiempo a través de la generación del empleo necesario en España para que se generen las cotizaciones suficientes para dar cobertura al sistema. La seguridad social se financia esencialmente a través de los recursos del sistema de la seguridad social. Desde hace 15 años, con la ruptura de la segregación de fuentes, y lo va a entender todo el mundo, ya no se financia exclusivamente ni con los recursos de las cotizaciones de todos los trabajadores españoles y los empleadores, sino que ya se financia parcialmente con los presupuestos generales del Estado, es decir, con la parte que no es de la seguridad social. Solamente volvería a tener autonomía económica suficiente si consiguiéramos introducir 1.700.000 trabajadores más en el sistema de trabajo, en el mercado de trabajo. ¿Qué ocurre? Pues hay problemas graves frutos de la propia pirámide demográfica. El primero, España es el segundo país de Europa con la tasa de natalidad más baja. Solo nos supera Malta. Ya hemos superado a Italia y cada mujer en España tiene 1,13 hijos. Para poder reponer poblacionalmente España, no solamente para cubrir el sistema de la seguridad social, sino para cubrir toda la provisión de servicios públicos, sería necesario que cada mujer tuviera 2,1 niños en España. Es decir, pasar del 1,2 al 2,1. Con lo cual deberíamos promover políticas natalistas, sin miedo. La natalidad y el natalismo no es un problema estigmatizado por la izquierda española. Es una necesidad. Ya no digo moral, que para algunos puede ser moral. Es fundamentalmente de resistencia demográfica. A ver si nos queda claro ya a todos para acabar, insisto, con esa especie de complejo atávico que tiene la izquierda española a reconocer los problemas de déficit demográfico que tiene este país. Si no lo conseguimos exclusivamente con natalidad, lo tendremos que conseguir a través de unos procesos ordenados de emigración. Quiero recordar que en la época donde yo empecé a hacer política con José María Aznar, se produjo en la historia de España el mayor incremento de población que se ha producido en la historia de nuestro país. 8 millones de personas llegaron a España, de las cuales el 90% eran de América Latina. ¿Por qué? Porque había una sintonía cultural, porque había un contrato de trabajo y por qué era necesario cubrir, evidentemente, determinados puestos de trabajo de una economía que comenzaba a crecer. Si la economía crece tan mal como crece en España, si, por cierto, Díaz y Calviño, no mintáis a nadie, los contratos fijos discontinuos tienen una duración media anual de 40 días anuales, ahí no se cotiza suficientemente para cubrir el sistema de la seguridad social. Por consiguiente, no solamente la AIREF, ya lo hablará Dani, que me imagino que ya estará disponible, sino la FEDEA ha hecho cálculos y ha proyectado la sostenibilidad del sistema hasta el año 2050. Ya ha dicho que sería necesario dedicar prácticamente el 9% del Producto Interior Bruto de ese año para poder atender los 50.000, bueno, más de 50.000, casi los 100.000 millones de recursos adicionales que se necesitarían dentro de 30 años para cubrir el sistema de la seguridad social. O lo que es lo mismo, la mitad de la recaudación del IRPF de este país. Con lo cual, si ya hay muy poco donde rascar, más allá de la reforma administrativa que se pueda hacer, desde luego, eso supondría, al final, una merma de servicios públicos que sería absolutamente inviarlo a nuestro país. Daniel, muy buenas noches de nuevo. Creo que ahora ya... ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues ahora ya el audio y tu señal de vídeo es completamente correcta. Bueno, pues lo que decía Mario, pues me imagino que abundarás en cuestiones parecidas. Ya hemos hablado de ello tú y yo en muchas ocasiones, pero tiene relevancia porque es nada más y nada menos que la autoridad fiscal independiente. El horizonte que pinta no puede ser más negro. No solamente muy negro, Mario ha dicho ahora mismo que no solamente lo dice la IRF, sino también FEDEA y cualquiera que sume, porque tampoco es una cuestión de romperse la cabeza. Pero a mí me preocupa, y es verdad, que en su intención de ser diplomáticos, la IRF y FEDEA no muestren el enorme talón de Aquiles que tiene el sistema de pensiones en España y la seguridad social, que es el demográfico que acaba de contar Mario. O sea, una sociedad que es cada vez más longeva y que a la vez tiene cada vez menos personas en la unidad familiar y que nace menos gente, vamos, no puedes hacer milagros con un sistema de reparto de la seguridad social. Segundo, una sociedad como es la española, donde desde el año 2019 hemos perdido 55.000 empresas, donde se ataca a la empresa, el otro pilar de un sistema de reparto, que es crear riqueza y traer empleo, se destruye. Y una sociedad que tiene la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, porque también comentaba el factor, fíjate, lo que salvó las pensiones en la administración de Aznar. Dos factores. Cinco millones de personas que vinieron con contrato de trabajo a contribuir y a colaborar y a crear riqueza en este país, más el hecho de que se redujo el paro a la tasa más baja de la historia reciente, o sea, de la historia desde por lo menos 20 años antes de nuestro país. Esos dos factores fueron los que crearon lo que eso que la gente llama como si viniese del aire la hucha de las pensiones. Y lo que se ha cargado la hucha de las pensiones ha sido una política que también es devastadora por parte de este gobierno. Hay una cosa que dice también la autoridad fiscal independiente y que tiene que ver con las cotizaciones sociales. Tú y yo hemos hablado también de este asunto. Desmiente completamente, es una enmienda a la totalidad de todo lo que lleva diciendo Escriba en las últimas semanas, en los últimos meses, acerca de que, dice la AIREF, que el aumento de las cotizaciones sociales no garantiza ni cubre absolutamente nada. Precisamente un aumento que Escriba cuando estaba en la AIREF sí defendía y que ahora niega. No, cuando estaba en la AIREF, él decía que subir las cotizaciones sociales era muy negativo porque ya eran demasiado elevadas. Pero lo más importante en todo esto es que 2 más 2 no suman 22. Es que esta idiotez de pensar que subiendo las cotizaciones sociales a 5 millones de personas se van a pagar 120.000, 30.000 millones adicionales de gasto anual todos los años, pues obviamente es que no tiene ningún sentido. Es que existe de igual, o sea, es que está el sinsentido, la reforma que han presentado. Primero, no es una reforma. Una reforma se supone que es algo que se hace para mejorar. Cuando yo reformo mi casa, no tiro las puertas y dejo la casa sin techo. Yo lo que hago es hacerla mejor, ¿verdad? Bueno, pues esto es una contrarreforma, ¿vale? Es una contrarreforma. Daniel, solamente una última para no abusar de tu tiempo. Esta ha sido una semana divertida, como casi todas, por cogerlo por el lado de la farsa y no de la tragedia, en la que hemos pasado de escuchar, no hace tanto, a Nadia Calviño jactarse en el Congreso de que compraba en supermercados donde encontraba unas ofertas maravillosas a reconocer por primera vez, bueno, que los precios... Me hace gracia cómo retuercen el lenguaje. Nunca creo que el nivel del eufemismo hubiera llegado a tanto cinismo. Dijo anteayer la señora Calviño que se ve una cierta resistencia de los precios a bajar. O sea, yo me imaginaba los precios, ¿sabes? Así, ¿no? Apretando. Apretando ahí, apretando y advirtiendo también, advirtiendo es un término suave. A mí me sonó amenaza. Yo, si fuera empresario, contestaría a lo que el castizo, no me gusta el tonito, vicepresidenta, diciendo que iban a vigilar, que iban a vigilar muy de cerca los márgenes empresariales. Estos tíos lo quieren vigilar todo. Van a vigilar hasta nuestra respiración y nuestras horas de sueño. Bueno, si ya lo hacen por las redes. Sí, un observatorio de los márgenes empresariales, que es una imbecilidad intelectual. Imbecilidad, porque los márgenes están publicados en todas las auditorías. Pero es otra oportunidad para crear otro chiringuito. Eso es lo primero, ¿vale? Ojo con esta gente, aquí tonto no hay ninguno. Pero sobre todo, bueno, ella dijo que ella ya notaba la bajada de precios en el supermercado en el que nadie sabe dónde va, porque estarían las filas de personas, pues llegarían a Málaga. Y luego, la otra cosa absolutamente aberrante de todo esto es que el gobierno sigue con ese argumentario de que tiene la inflación más baja de toda la Unión Europea. La inflación es acumulativa. Si tú tienes una inflación del 5% sobre una del 6% y sobre otra del 4%, llevamos una pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Y eso, el poder adquisitivo de las familias en España es el que más ha bajado de toda la OCDE. Daniel Lacalle, doctor en Economía, muchísimas gracias. Cuídate, un abrazo y hasta dentro de unos días. No sé si quieres apostillar alguna cosita más, Mario, y si no, establecemos un turno rápido en la mesa. Rápido, lento, medio pensista, porque la primera hora entera me parece bien a mí hoy que hablemos de economía. Un tema menor, esto es esencial. Es esencial. Y no solamente para aquellos españoles que están ahora mismo cobrando o van a cobrar la prestación fruto del trabajo continuo de la seguridad social a partir de su jubilación. Es que las personas del baby boom, como yo, de nuestra generación, o las personas que vienen después, no tienen caudal humano suficiente en el mercado de trabajo para poder generar recursos, para poder atender sus pensiones. Cuidado que vivimos permanentemente, y esto es una manifestación más, en la inminencia. Vivimos en el cortoplacismo, vivimos arrastrando los pies, que es la característica del Partido Socialista, pero tenemos que hacer una autocrítica a todos, y ya sabes que yo soy siempre autocrítico. No hemos resuelto en 40 años este problema, y nos va a estallar en las manos. Y eso es la hora de tomar decisiones de una vez por todas. Carlos Paz, vivimos, bueno, esto que acaba de decir Mario Garcés es lo que llamaba mi abuela, la cito mucho, que era de pueblo y era sabia, lo de sacar un pie para meter el otro. Tiene mucho que ver con la buena o la mala administración de la economía familiar, pero claro, bueno, es que también se han desplomado las bases imponibles, es que el nivel de rentas no hemos recuperado, ni por asomo el anterior a la pandemia, somos el último país de Europa en ello, y suma y sigue. Y lo que ha dicho Mario, es decir, llevamos décadas, 40 o 50 años, sin dar solución a este problema. Bueno, vamos a ver, por una parte, respondiendo a la pregunta que has lanzado al aire del informe, no hace otra cosa que retratar la realidad, retratar la circunstancia tal y como está, pero quienes detentan el poder, y otros muchos, viven al margen de la realidad, y para ellos parten de principios apriorísticos y dándole absolutamente igual la realidad, en esta y en otras muchas cuestiones. En el sistema de pensiones, la sociedad social funcionaba, y funcionaba muy bien. Hay una serie de factores que impiden que funcionen bien, vamos a solucionar esos factores, lo digo porque hay una idea, hay una voluntad, y lo he dicho alguna vez en esta misma mesa, de terminar con el sistema de pensiones, vaya por delante. Se habla del empleo, bueno, habrá que recordar, y aquí tenemos una persona que representa un partido político, que ningún partido político de los que están representados en la carrera de San Jerónimo, propugna el pleno empleo, porque les da absolutamente igual, e incluso a lo mejor interesa que no exista pleno empleo. Hay una serie de circunstancias, y las ha dicho Mario, una cuestión demográfica, por lo tanto también una cuestión de envejecimiento, que se ha trabajado por que esto sea así. No es casual que España sufra un problema demográfico, que ya no es el invierno demográfico del que se hablaba, es un alakiri civilizatorio, es una serie de circunstancias, de factores que denotan una decadencia civilizatoria, al igual que pasaba en el Imperio Romano, pero calcado. Con respecto a la cuestión de la inmigración, que yo lo considero un factor de primer orden, que ha terminado por hundir este sistema, y Mario lo ponía de ejemplo, de algo positivo, hablaba del Partido Popular, de esos 8 millones de personas que vinieron, la realidad nos demuestra que no ha existido ni esa sintonía cultural, ni han venido a resolver los problemas que se nos vendieron para hacerlos venir, que iban a solucionar nuestras pensiones. No ha sido así. Ya tenemos un bagaje de tiempo suficiente como para poder decir, como algunos preconizamos y nos llamaron de todo, que no era cierto, que la intencionalidad de meter gentes extraeuropeas en territorio europeo era para depauperar las condiciones laborales de los trabajadores europeos, no para que nos solucionaran las pensiones. Y el tiempo nos ha dado la razón. Para, como hay para todos, decir a los de Vox, que tenían el genial plan de terminar con el problema demográfico en Castilla y León introduciendo gentes hispanoamericanas. Si introducimos gentes hispanoamericanas en Castilla y León, convertiremos a Castilla y León en Hispanoamérica. Con todo lo que conlleva en bloque. Se habla, España, hay que recordar una vez más, que fue la séptima, la novena potencia industrial. Se dice con ese pronombre impersonal que se destruye empleo, que se destruye tejido industrial. Como cuando tú rompes algo y dices que se ha roto. No, no se ha roto, lo has roto tú. Es decir, ¿quién ha destruido el empleo y quién ha roto y destruido el tejido industrial español? Fue el peaje a pagar por entrar en la dichosa Unión Europea. Y se aceptó ese peaje. Hoy no somos la séptima ni la novena potencia industrial, sino que no sé en qué lugar estaremos, porque se quiso y se diseñó que esto fuera de esta manera. Don Juan Jara, hemos hablado muchas veces de pensiones. Yo sé que es muy difícil introducir elementos nuevos en esta mesa, pero bueno, el debate sigue ahí y la IREF dice lo que dice. Realmente, lo que podemos destacar es que todavía quedan algunos contrapoderes en nuestra democracia. Lo cual es para felicitarnos porque el golpe de Estado continúa. Y el golpe de Estado está perfectamente planificado. Es decir, Nerón Sánchez caminó de Beijing, pero seguimos intentando destrozar el Consejo General del Poder Judicial. A mí lo que me choca no es que vayamos a la bancarrota inmediata, estamos hablando de pocos años. Yo tengo 29 años cotizados a la Seguridad Social, que van a ir al sumidero a este ritmo. Y eso, lógicamente, no solamente es un problema para el que ya cobra una pensión, sino para los que llevamos toda la vida poniendo una parte importante de nuestro esfuerzo en sostener un sistema para que nuestros padres, nuestros abuelos puedan tener una vida decorosa al final de su vida. Entonces, lógicamente, ese golpe de Estado, esta patada que le mete el ministro Escrivá al tema de las pensiones, sin contar con la oposición, sin contar con el Congreso de los Diputados, apenas con los pañaguados de los sindicatos de clase, que dicen que sí a todo a cambio de que no arda una sola calle en España, por muy mal que les vaya a la clase trabajadora, que es la que peor sale parada de esto. Es decir, que nadie piense que el que gana 150.000 euros sale peor parado de esta reforma o de cualquiera de las otras que plantea este gobierno socialcomunista que el que gana 30 o 25 o 18.000 euros al año. Es decir, realmente el problema va por ahí. Es decir, el que peor va a salir de este gobierno va a ser el que menos tiene. El que tiene menos formación, menos renta, menos recursos socioeconómicos, culturales, etcétera, etcétera. Entonces, el problema está en que vamos a una crisis donde apretamos más a los trabajadores y a las empresas. Eso implica inmediatamente, sin contar con la crisis financiera que se avecina, que está ahí, inmediatamente es menos empleo. Menos empleo es menos cotización. Más agujero, más impuestos. Es un perfecto círculo vicioso que nos lleva a una bancarrota de país. Esto nos lleva a Grecia. Esto nos lleva a un 40%. Y me ha gustado escuchar mucho a don Mario decir, entonar un poco la autocrítica, cosa que he hecho en falta absolutamente, de forma sistemática, no ya en esta izquierda socialcomunista que está permanentemente en la reforma, en la ingeniería social. En tres meses de Conde Pumpido, adelante la ley del aborto, adelante la ley de la eutanasia. En tres meses. Pues imagínense dentro de un año, dos, cuando este tribunal constitucional no haya podido ser removido, aunque el centro derecha gane las elecciones en diciembre. Y esto es lo que nos espera. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a seguir esperando que alguien le resuelva el problema desde la carrera de San Jerónimo? ¿O vamos a empezar a salir a la calle a decirle a los que están y a los que vengan lo que pueden y lo que no deben hacer? Fernando Martínez Dalmau. ¿Habrá que, no sé, vamos a acabar quemando mobiliario urbano, como en París? Hombre, habrá algún camino civilizado. Primero echar a estos tíos. Y después ya ir viendo a ver cómo recomponemos esto. Aunque no sé si mucha voluntad. Esperemos que no tengamos que llegar a eso, pero mal camino llevamos. Yo os he oído con absoluto interés y estoy de acuerdo en casi todo lo que habéis dicho, prueba de ello, que me habéis quitado muchos argumentos. Pero yo quería poner dos ejemplos. ¿Es decir que hay alguna cosa en la que no estás de acuerdo? ¿Eh? ¿Que hay alguna cosa en la que no estás de acuerdo? No, no, no. En la base estoy absolutamente de acuerdo porque yo creo que partimos todo de la misma base que esto evidentemente lo hemos dejado. Tenemos un problema y este problema hay que arreglarlo y hay que dar soluciones. Y no hay que hacer como este gobierno. Pero yo quiero poner dos ejemplos. La subida del 8,5% que ha representado para los pensionistas de golpe implica una recaudación mayor por parte del gobierno de alrededor de mil millones. De mil millones que va a recaudar más el gobierno. ¿Por qué? Porque no ha deflatado tampoco el IRPF. Este es un ejemplo de lo que nos ha vendido el gobierno diciendo que sube las pensiones en un 8% que representa todavía crear más deuda a la seguridad social de los 15.000 millones que tenemos. Pero es que seguimos analizando todo esto porque esto, claro, tendremos que hacer un análisis muy riguroso porque es un problema evidentemente estructural que tenemos dentro de lo que representa nuestro Estado. Las pensiones por sí mismas, aparte de estos 15.000 millones, resulta que también tienen su afán recaudatorio porque van por vía de la recaudación. No va por la vía de la creación del control de gasto ni por la vía de creación de empleo desde la base, como muy bien decía Mario Garcés. Evidentemente, el hecho de que en este momento se esté, digámoslo así de alguna manera, haciendo que paguen precisamente lo que podría ser la recaudación de las pensiones las empresas con ese reparto de 80-20% que plantea el gobierno de contribución directamente para las pensiones de los trabajadores, pues representa mayor incremento fiscal a las empresas. Que ya de por sí, ya no pueden crear ni trabajo y encima está en una tormenta perfecta con los impuestos para no continuar adelante. Porque si antes hablábamos de los márgenes, los márgenes hay que decirlo, ya no existen en las empresas porque tenemos en este momento un gasto público que es absolutamente incontrolado. Una inversión que ha caído un 3,7, casi un 4% el último trimestre y que en lo que llevamos de trimestre está cayendo el 1,9. El crecimiento del PIB pues ha caído también de un 4,7 a un 2,6 y las horas trabajadas, o sea, la productividad que tenemos dentro de las empresas en virtud a los contratos de trabajo temporal y en toda esta cuestión que nos ha vendido el gobierno, que va muy bien cuando resulta que faltaban dentro de ese panorama global que representa el trabajo en España, cerca entre 350 y 400 mil empleados menos que se encuentran en paro, con lo cual estaríamos en torno a los 3 millones y medio. ¿Pero qué es lo que nos estamos encontrando aquí? Pues que evidentemente dentro de lo que representan las pensiones en este momento, que estamos dentro de las pensiones máximas y dentro de las pensiones mínimas, el sistema que está creando ahora mismo este gobierno es directamente recaudatorio. Es que tanto, lo he puesto antes el ejemplo, tanto con la subida directamente a las pensiones directas como directamente a las empresas y a los trabajadores. Repito, a las empresas y a los trabajadores, pensionistas, empresas y trabajadores. ¿Por qué? Porque también directamente a las rentas máximas se les intercede a través de un impuesto especial que es recaudatorio al 100%, repetimos, recaudatorio al 100%, una tasa que es precisamente coyuntural para que este gobierno siga todavía recaudando más. Pero el problema ¿cuál es? Es que no hemos traído las medidas coyunturales que son necesarias para este Estado, que son la reforma de las pensiones, una nueva ley de pensiones, una nueva ley de educación, una nueva ley de economía, una nueva ley referente al paro, que esto viene a través de medidas estructurales, a través de los pactos entre los partidos políticos, entre unos y otros, los que entran y los que salen, los que están y los que no están, porque el pueblo español somos todos, los trabajadores, los empresarios, las empresas, los pensionistas y absolutamente todos los que formamos parte del gobierno español. Y no tomar medidas coyunturales como las toma este gobierno con la ley de pensiones, las leyes económicas, por no hablar de la ley de sí es sí, las leyes trans o la ley del aborto, de la eutanasia, etcétera. Repito, son absolutas políticas demenciales que toma este gobierno a través de políticas coyunturales vistas, cara a vista, a unas próximas elecciones en las cuales nos quieren engañar a todos. Un minuto a publicidad y volvemos enseguida y os voy a poner las explicaciones de Escribá, del figura, que estaba todavía en Bruselas, no había cogido un avión para ponerse la camisa floreada y me apetece a mí también que veáis algunas imágenes de París. Volvemos en un minuto. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com Nutrimos las mentes más brillantes para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos, aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. la academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918-33-13-35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol Continuamos en los intocables en este viernes terminando con dignidad la semana siempre con la cabeza con la cabeza muy alta Hotel Las Dunas es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso legancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable Descubran Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Bueno cada vez me dan más pereza los totales como decimos en televisión de los miembros del gobierno pero pues alguno hay que ofrecerles forman parte de la actualidad del día y esto pues entre otras muchas cosas también es un programa informativo vamos a escuchar un minuto solamente al ministro Escriba no solamente no se da por aludido por el informe de la AIREF sino que además pues le parece bien a él no sé qué parte le parece bien al señor Escriba José Luis Escriba Bueno yo no lo he leído así yo lo recibí ayer el informe y lo lo he podido mirar y yo lo que veo fundamentalmente yo la opinión de la AIREF que conozco bien como se hacen las opiniones de la AIREF lo importante son las recomendaciones que hace al gobierno entonces las recomendaciones que hace al gobierno y en este caso hasta el ministerio todas me parecen absolutamente razonables sensatas van dirigidas a que la AIREF pueda cumplir en plenitud la labor que le hemos otorgado en la ley de seguimiento y estimación de las medidas de ingreso para el sistema por lo tanto la parte de recomendaciones de la AIREF me parece perfecta y es la parte más sustancial de una opinión de la AIREF y respecto al ejercicio de sostenibilidad que es que es lo más importante yo creo que en el informe de la AIREF hay varios escenarios hay escenarios que yo creo que se están quedando desfasados claramente por los efectos de la reforma laboral por los crecimientos de la productividad que se están produciendo con el caso de la plan de recuperación y resiliencia y de hecho pues hay escenarios en el informe de la AIREF que aparecen reflejados donde ya se empiezan a reflejar estas mejores dinámicas que se están produciendo en la economía como resultado de las fuertísimas inversiones y reformas del plan de regulación que son básicamente los mismos números que nuestras proyecciones es decir el AIREF contiene escenarios que coinciden perfectamente con los nuestros y fíjense que es una proyección a 50 años lo que me parece me parece que está bien el informe y que realmente coincide en gran medida con lo que nosotros pensamos bueno no es de los que peor nos caen escribir ni mucho menos porque al menos es un campechano de la vida es un tío con buen humor llueva, truene o haga sol que por lo menos se lo ha leído en diagonal se lo ha leído lo interpreta a su modo y manera pero se lo ha leído el que no se lo ha leído porque lo ha reconocido así por menos de momento hasta hace unas horas es el figura es verdad que está liado está más liado todavía que nosotros porque el tío está que no le da la vida entre Bruselas la República Dominicana le están preparando ya los papeles porque según creía entenderle ayer le va a echar la bronca al chino y le va a decir que esto de estar aliado con Putin que no está bien que con el que tiene que estar es con Zelensky y además bueno está absolutamente convencido de que va a mover de que Xi Jinping está esperando el martes a sus doctos y sabios consejos en materia de política exterior para pues para corregir completamente 180 grados su política reconoce que no se lo ha leído pero lo valora Pedro Sánchez Castejón como es muy largo directamente a Inara pues lo comentado le escuchamos un minuto y continuamos con el debate ayer tuvimos la ocasión de encontrarnos con el líder de la oposición por aquí por Bruselas para hablar con el comisario de economía también para hablar con la presidenta de la comisión en fin con quien pudiera sobre la crítica a la reforma del sistema público de pensiones que ha planteado el gobierno de España y que ha acordado con las instituciones comunitarias bueno a ver la primera valoración que quiero hacer es que yo pensaba que la deslealtad con España no iba a ser nunca superada en el caso del señor Casado pero hemos visto de manera bastante evidente y bastante sonrojante por decirlo de alguna manera que esa deslealtad ha sido superada por parte del señor Feijo en segundo lugar creo que es muy importante unirlo con lo que ha sucedido en España durante el debate parlamentario que hemos tenido de la moción de censura allí entonces yo planteé a los españoles y españolas que esta moción de censura no se hace para convocar elecciones anticipadas sino para frenar las acciones de políticas públicas progresistas que está poniendo en marcha este gobierno y que el planteamiento que hacía la derecha y la ultraderecha en el segundo caso es retroceder 50 años atrás en el caso del señor Feijo es retroceder 10 años atrás es retroceder a la reforma de las pensiones del año 2013 basadas en un modelo de precariedad y de recortes del estado del bienestar por eso creo que es importante subrayar no solamente tanto en el fondo como la forma la falta de patriotismo y la vuelta a un pasado del que felizmente ya hemos superado las consecuencias más adversas como fue ese factor de sostenibilidad y esa congelación de las pensiones por parte de la anterior administración hay algunos elementos que me parecen fundamentales de este debate porque está la forma y está el fondo en cuanto a la forma hay que recordar que la diferencia entre el año 2023 y el año 2013 es que entonces esa propuesta se aprobó de manera unilateral solamente con los votos de los diputados y diputadas del Partido Popular esta reforma será aprobada por diputados y diputadas de muchos más grupos parlamentarios esa reforma no contó con el apoyo de los agentes sociales esta reforma en su primera parte ha sido aprobada y apoyada por los empresarios y los sindicatos y en esta segunda parte ha sido apoyada por las centrales sindicales y en tercer lugar cuenta con el aval de las instituciones comunitarias bueno te lo he dejado un poquito más largo Mario pues que quería colocarte el balón justo en la frontal del área para que remates la verdad es que en dos minutos y medio que es lo que ha durado han parecido cinco pero ha durado dos y medio ha dicho un montón de cosas el figura tú eres de los de la derecha o la ultraderecha que ya me lío ya no sé quiénes somos de los nuestros yo debo estar en el arguero no en el poste lo más parecido que has escuchado Sánchez a IREF es bueno SAIREF no saben lo que es la IREF así de claro y no te vas a leer el informe de ninguna manera por cierto como no te has leído ninguna sentencia que afecte a igualdad porque te dedicas a emitir opiniones a los cinco minutos de las emisiones de las sentencias por el Tribunal Supremo eres un propagandista y juegas permanentemente a la propaganda segundo lugar en segundo lugar hablando de diferencia Sánchez que diferencia entre el año 2023 y el año 2010 cuando un aguerrido y alto diputado del Partido Socialista de cerca de dos metros votó a favor de la congelación de las pensiones ¿recordamos el nombre de ese diputado? recuérdelo por si alguien se pierde Pedro Sánchez Pedro Sánchez Castejón es como esa novela suiza de yo no soy Stiller tú ya no eres Sánchez estás permanentemente en una crisis de identidad personal el Partido Popular no congeló las pensiones fuiste tú pero fuiste tú con tu voto mira yo puedo entender todas las contradicciones que podemos haber incurrido alguna vez el Partido Popular yo puedo reconocer errores puedo hacer autocrítica pero lo que no voy a hacer es mentir porque si yo he sido instalado en una mentira rotatoria constante te conviertes en eso en lo que dice el presentador lo que dice Urico en un figura porque ya lo siento es que se te pierda al respecto porque has perdido el respeto a todos los españoles simple y llanamente por el hecho de insultar la inteligencia de los españoles y por cierto cuando el jefe de la oposición va a Bruselas despacha con los comisarios cualquier tema que afecte a la realidad política de España con eso no significa que haya una crítica voraz contra el gobierno de cada caso simplemente analiza cuáles son las políticas que defiende el Partido Popular y qué viabilidad tienen en el ámbito comunitario eso no es hacer antipolítica lo ha hecho el PSOE y me parece muy bien que cuando gobierna el Partido Popular no pasa absolutamente nada pero en cualquier caso insisto Pedro Sánchez recuerda que fuiste una vez hombre no presidente del gobierno que fuiste concejal de Madrid que fuiste diputado que hiciste muchas cosas y que sí que eres Stiller tú eres Pedro Sánchez Memento Mori no le vamos a recomendar que lea ni a Mary Bird ni a Robert Graves ni a o algo de historia de Roma ya contamos el otro día lo del esclavo negro además era negro o de color perdón que le iba tirando de la levita o de la túnica a los emperadores recordando pues eso recordando que eres hombre recordando que eres que eres mortal yo de todas formas empezaría recomendándole le llaman Herón y acertadamente don Juan Jara recomendándole que viera esto es de nuestra niñez más o menos por los años que tenemos los que estamos aquí un maravilloso yo Claudio sobre todo esa escena en la que la abuela Julia pues al final a mí me parece la escena cumbre una de las escenas cumbres de la serie donde había sido muy mala muy mala muy mala no sé hasta qué punto conoce usted la historia había envenenado a todo a todo el mundo a todo el mundo y entonces claro al final y había ido pues claro después de de asesinar al anterior pues había ido ordenando pues a la guardia pretoriana que a los que no a los que no envenenaba se los cargaran y al final pues puso al que ella pensaba que era el más tonto como el emperador y al final de su vida le pide ella a un maravilloso Terec Jacobi que que la haga diosa que la haga diosa porque claro con lo mala que ha sido en vida decía la la paisana decía me tienes que hacer diosa porque porque es que si no voy a arder en los infiernos y el otro le dijo vale yo te hago diosa pero me vas a ir diciendo los nombres de todos y cada uno de los que has ido envenenando de los asesinatos que has ido encargando y tal y ella es cuando le dice esa frase gloriosa que es casi textual joy yo que pensaba que eras el más imbécil de todos que eras el más tonto de todos y resulta que al final has sido el más listo es que viene de hablar Mario Garcés de Zapatero estamos en Pedro Sánchez y hasta ahora teníamos la idea de que Zapatero había sido un poco dicho sea con todos los respetos digamos el más ingenuo no quiero calificarla de ninguna manera y este el maquiavélico y no sé yo hasta qué punto al final Pedro Sánchez es tanto tanto como parece ni el anterior tampoco lo que parecía perdón por esta exegesis va dirigida a una persona en concreto don Mario valóreme porque me da usted pie a meter imágenes de Francia en qué se parece y en qué se diferencia esta reforma de pensiones a la reforma que está allí pues también llevando a cabo Emmanuel Macron lo digo porque se ha jactado en el Consejo Europeo que terminaba hoy bueno pues de que de que su reforma pues en fin ya ve todos los acuerdos que ha ido detallando y que además aquí tiene una paz social de la leche como Macron que le ha levantado el país entero ponedme mientras Mario me da un par de pinceladas del asunto francés ponerme las imágenes de las revueltas en Francia que anoche casi queman el ayuntamiento de Burdeos Mario bueno lo primero ya que has recordado a Derek Jacobi yo quiero recordar a John Hart que hacía de Calígula en esa serie una serie maravillosa para aquellos que no la han visto porque realmente yo creo que fue la gran primera serie británica la BBC con un inglés maravilloso además efectivamente con un inglés maravilloso en segundo lugar ni Macron ni Escribá y eso lo digo claro ni una reforma que pueda reducir sensiblemente las prestaciones derivadas del sistema público de la seguridad social en detrimento de la sostenibilidad a favor de la sostenibilidad y ni una reforma como la de Escribá que es absolutamente insostenible yo cada vez que Francia se levanta me dan miedo los adoquines siempre he pensado que mayo del 68 fue un grave error a ver si está la playa debajo quieres decir yo siempre pensé que es un gran error porque rompió el liberalismo de verdad y el maximalismo socialdemócrata desde luego lo que hizo fue arrasar cuántos socialistas de esos que el otro día se escondían en el Congreso de Diputados decían que estaban en París y en Burdeos en el año 68 y no había absolutamente ninguno cosa que dijo Tamames con acierto por cierto uno de los aciertos que tuvo Tamames fue decirlo por tanto que quede claro ni una reforma que intente mermar las prestaciones en un momento en los que hay necesidades por parte de los jubilados ni una reforma que cree una ficción como la describa sobre la base de endeudar precipitadamente y sosteniblemente a la sociedad busquemos el equilibrio ¿qué es lo que está pasando? que ya la izquierda española asoma la patita y dice cuidado como se haga otra reforma puede pasar lo de París arderá París arderá Madrid no, no es que no se trata de hacer política sobre la amenaza lo ha hecho la izquierda constantemente en este país sobre la amenaza de la calle sobre la amenaza levantisca de los disturbios no se tiene que hacer sobre la racionalidad y si en este país se creó el pacto de Toledo es para amortiguar las críticas de una reforma al sistema de pensiones lo cual esto es el fracaso absoluto del pacto de Toledo todos teníamos que repartirnos los costes y beneficios de la reforma y ahí evidentemente todos todos hemos fracasado durante estos 40 años Carlos dame tu punto de vista tú que conoces muy bien Francia el sistema francés tú que sabes que Hulebeck no es un bar de copas o Hulebeck perdón por mi deficiente francés que es casi como el del figura de inglés andamos mejor tú envidias lo que está pasando en cierta medida en París y sobre todo por encima de lo que es la protesta porque aquí ya sabemos que son tan inútiles tan vagos y tan vividores que solamente saben comer gambas y digo envidias un poco en cierta medida un modelo el francés al que siempre yo que siempre he sido mucho más francófilo que anglófilo he tenido admiración porque me parecía que era un país que gobernar a la derecha gobernar a la izquierda funcionaba pero que hace mucho tiempo que ha descarrilado Francia ha dejado de funcionar te contesto pero yo no sé si te has traicionado antes del subconsciente seguro porque has equiparado y con Atino a Julia la matrona Libia Libia que ha dicho Julia si ha dicho Julia no no pues he querido decir Libia perdón he querido decir Libia que era la que manejaba no no Libia si sabía lo que decía tiene paralelismo no se puede estar hablando y pensando en otras dos cosas a la vez Libia la abuela de Claudio no Lidia Libia tiene paralelismos políticos con Pedro Sánchez y lo que sucede es que Claudio parecía tonto fue el más grande emperador de la familia Julia si exceptuamos Augusto y aquí los tontos que vienen son tontos no son otra cosa pero me has preguntado una cosa muy concreta y Francia Francia no es España para suerte de ellos el pueblo español es un pueblo domesticado un pueblo abúlico un pueblo sumiso un pueblo esclavo porque los esclavos son aquellos que se regodean en su esclavitud y que ni añoran la libertad ese es el estado en el que está el pueblo español y Francia es otra cosa es verdad que hay un contexto de fondo has nombrado también a Huelvec por algo supongo porque él y otros muchos señalan el trasfondo posible de estar al borde de una guerra civil entre otras cosas por la inmigración o principalmente por cuestiones de la inmigración lo que está retratando la situación en Francia las cuestiones técnicas las habrá mucho mejor Mario que yo pero lo que retrata a mi parecer lo que está sucediendo en Francia es que Francia sí tiene pulso la gente los sindicatos hay sindicatos que no son estos sindicatos que cobran del erario público se limitan a comer gambas y no hacen nada por el trabajador me producen náuseas los sindicatos cada vez que ese primero de mayo salen a la calle a pedir no sé el qué cuando 364 días antes no han hecho absolutamente nada supongo que es para justificar el consumo de ese marisco y Francia es otra cosa y Francia es otra cosa entonces Juan Jara estaba antes de publicidad escuchamos a Juan Jara y después a Fernando Martín es un tema apasionante porque se trata de la vida del pueblo español es decir no conozco y que me perdone don Mario que sabe que tengo no conozco a nadie que se atreva ni remotamente a plantear algo parecido a lo que ha presentado y ha puesto solo a la mesa el presidente de la república francesa es que eso es lo que de verdad habría que hacer en España hombre el doctor Jara plantea que hay que bajarle las pensiones a los pobres pensionistas españoles no es que seguramente no hay otra fórmula me temo pero vamos a ver además por si alguien se pierde ¿de qué estamos hablando? de subir la edad de jubilación que ya está en 62 a los 64 de aquí al 2030 estamos en 68 de aquí al 2030 bueno ahora estamos en 66 y pico llegaremos a 67 y a 68 es decir eso es de lo que estamos hablando entonces realmente hay que repensar el sistema para que sea viable entonces lógicamente idealmente 1.7 si no cito mal a don Mario más empleados podrían equilibrar las cuentas pero es que eso en un escenario como el actual es poco menos que una quimera y ojalá me confunda pero es que lo que hay que plantear es decir no mire es que lo que hay que hacer es no subir sin deflactar deflactando porque cuando neteas al final ha subido un 1.9 a lo mejor o sea no no es que hay que plantearse que para que el sistema no muera a lo mejor hay que recortar las prestaciones ¿qué pasa? que después lógicamente vendrá el bisnieto político de la izquierda social comunista traidora que hoy nos dirige desde Moncloa a decir no 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 es que el señor Jara bajó las pensiones o recortó las prestaciones es que a mi Francia me sigue dando envidia no por la república sino porque realmente su presidente del gobierno su ejecutivo plantea un recorte de las prestaciones en un tema tan delicadísimo como es la retribución de nuestra clase pasiva bueno hay algo que quizás si tenga un poco más de sentido que ahora mismo por ley en España no sé si son 35 Fernando allí claro creo que es un mínimo de 42 o 43 años el conjunto de años de cotización lo cual si parece sobre todo con una incorporación muy tardía allí también de los jóvenes al mercado de trabajo pues bastante en principio bastante poco viable Fernando bueno desde luego esto es bueno hay que analizarlo también desde un punto de vista muy frío y muy matemático el hecho de que como tú decías Carlos de que tenemos los tontos es que son tontos muy tontos con ellos no hay nada que hacer porque es que repito los ejemplos que he puesto la subida de las pensiones directamente del 8 y medio ha representado mil millones de recaudación y van a representar esta subida de pensiones que también vamos a tener 31 mil millones repito la cifra de 31 mil millones de recaudación para el gobierno el gobierno siempre gana como la banca siempre gana y eso no lo podemos permitir los españoles los autónomos los trabajadores y los que tenemos alguna grande o pequeña empresa y por qué decir tienen ni los pensionistas tampoco el problema que tenemos aquí es que evidentemente creamos más base de cotización directamente apoyando a las iniciativas privadas apoyando lo que representa el trabajo de los autónomos el trabajo repito el trabajo de las clases trabajadoras que forman parte de la misma unidad de producción con trabajadores y empresarios porque son la misma unidad de producción que contribuyen al bienestar social o esto se nos va de las manos el control de gasto es fundamental por dar ideas el control de gasto directamente por parte del Estado las autonomías hay que reducir las 100.000 millones de euros nos representan solamente las autonomías el gasto que tenemos directamente a través de los partidos políticos tenemos que llegar a ese pacto porque después de esta moción de censura yo lo que he hecho de menos es trascender ya esta derecha esta izquierda y ir directamente antes lo decía a un pacto directamente en pensiones en educación en economía y en paro porque son necesarios para el avance de España antes hablabas del pacto de Toledo es un gran avance el pacto de Toledo no podemos tenemos que recuperar esos objetivos del pacto de Toledo porque tú también decías Juan que las pensiones las tendríamos como poco como poco congelar para luego ajustarlas en lo que tengamos que ajustarlas porque el sistema en este momento debe más de 15.000 millones de euros pero el problema es que aquí no estamos por vía de la creación de empleo por la adecuación del crecimiento de la base sino por la vía del gasto directo repito hemos entrado en la peor de las dinámicas en la peor de las coyunturas que llegar a una ley de pensiones a una ley directamente como nos quiere traer este gobierno para dopar todavía más nuestra economía para dopar todavía más nuestros trabajos para robarnos más directamente las empresas a los autónomos y a los trabajadores a vosotros que os vais a tener que jubilar como muy bien decía Urico en este momento a los 66 a los 67 y a los 68 años y ese es el resultado y posiblemente una pensión menor porque en este momento no se aguanta con estas medidas coyunturales repito hagamos un pacto de estado entre todos luchemos precisamente contra la demagogia que representan estos tontos muy tontos y yo quiero ir de la protesta como pasa en Francia a la propuesta que es acabar precisamente con esta raza de políticos inservibles un minuto Mario yo puedo acotar una cosa porque nos están escuchando muchos jubilados en España ¿por qué sube tanto las pensiones el gobierno? por la inflación claro están convirtiendo su fracaso en un éxito que lo dije el otro día Calviño en el Congreso de los Diputados y ese es el gran error que hay que desenmascarar si no hubiera subido la inflación y los precios fueran estables no sería necesario subir con esta magnitud siempre hay que subirlo las pensiones hubieran subido un 2 un 2 y medio esa es la gran trampa por lo tanto están desestabilizando el presupuesto por su fracaso por contener la inflación y por eso todo el presupuesto público se incrementa todas las rentas públicas el sueldo de los empleados públicos el salario mínimo interprofesional y las pensiones y eso sencillamente insostenible imagínense señores jubilados que dentro de 5 años vuelva a haber otro proceso inflacionario vamos a volver otra vez a subir un 8% de las pensiones es que no se puede pagar por lo tanto lo que hay que contener es la inflación y por lo tanto el gasto público publicidad y regresamos en un minuto y entramos de hoz y coz pues no en materia política en materia de lo que llamamos barranería política y corruptelas varias no se vayan que hay todavía mucho más en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visita nos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Alexandra de Uve te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural ¡Suscríbete al canal!